Descubriendo grandes talentos y no sobre eso mis amigos en esta ocasión venimos a un gran baile Si mira ahorita te lo muestro hasta acá, uno acá a la vuelta de la esquina ya Pues estamos en la embajada, si lo quedo, está sacando lava ¿Cómo va a ser la michelada? La vamos a empezar a 70 A 70 y va subiendo dependiendo Sar si quieres te invito para que nos acompañe, vénganse para acá Salud, 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 ahí está, salud, salud ¿Y los niños dónde los dejaron? Durmiendo ¿Y ustedes? Sí, bueno, vamos a echarle un poquito más No, no, no Bueno, bueno, bueno ¿Qué tal mi Memo Mix? Estamos en vivo a través del canal de Richard TV Díganos mi amigo Venimos a disfrutar de un gran sonido Estamos en un bonito pueblo aquí en Puebla A un ladito del volcán Popocatépetl Se siente un frío realmente tremendo Y vean Es viendo la música sonera Vean, tenía que ser mis amigos Volten a ver que voltee la cámara ¿Cómo estamos? Mira, aquí viene Richard TV Se viene con todo su público Aquí se toca y se escucha mucho la cumbia sonidera mi hermano Sí, claro que sí amigos Acá se escucha de todo un poquito de los sonidos Vamos a acercarnos un poquito para que escuchen Vean nada más Estamos emocionando en toda la República Mexicana Hoy dicen que va a estar sonido fantasma mi hermano Ajá, exacto, con todo y sonido super lucky Se presenta hoy desde Nueva York Exactamente, ¿cómo se llama este lugar, este pueblo? Bueno, acá se llama San Pedro de Anquitlalpan O no, de San Nicolás de los Ranchos Hace un fríazo tremendo aquí, ¿ah? Sí, amigo, ahorita lo que es enero y diciembre Estamos buscando la casa de Casalco Esa casa de Casalco dicen que es muy famosa ¿Por dónde la puedes encontrar? Sí, mira, ahorita te lo muestro Está acá, uno acá a la vuelta de la esquina ya Casa de Casalco Nos vamos a buscar a la casa de Casalco, mis amigos Y vamos a ver también que se vienen las cumbias A través de Richard TV Así es como llegamos para todo Uno de los grandes eventos Así que síganos acá Gracias hermano, gracias Pedro Yacuiztlalpan Hasta Puebla Acá nos venimos, mis amigos Y pues Yo me imagino, mis amigos Ustedes van a voltear con Richard TV Van a ver las cámaras Vean Esta es la casa ¿Qué nos estaban diciendo? Qué hermosa casa, mis amigos De verdad A mí me llama la atención Chéquense nada más Parece el Palacio de Bellas Artes Hermoso lugar Aquí es donde Pues nos citaron Porque venimos a ver A nuestro gran amigo Que ahorita lo van a descubrir ustedes Van a descubrir ustedes a este gran amigo A ver que escuchen la llamada Ahí están Mi hermano, mi hermano Oye, Richard llegó con todo su público Y en esta ocasión Andamos preguntando por la casa de Casalco Encontramos una que parece el Palacio de Bellas Artes Como la Ciudad de México No sé si sea aquí O estamos en la Embajada de Estados Unidos La casa de Casalco Sí, claro que sí Este, a ver, este Ya llegamos ¿Te puedes asomar, mi amigo? Andamos por acá Claro que sí A ver, te esperamos Claro que sí Claro que sí, claro que sí Ahorita abrimos No, un milagrazo verte ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? Pasaron uno, dos años Y te ves más joven, mi superluqui Saludos a la barra Saludos, saludos a toda tu gente Richard, ¿te ves cómo estás? Un saludo, un fuerte abrazo Para ti, para tu familia Para toda tu linda gente Que nos sigue a través de las redes sociales Aquí estamos, señora Richard, gracias, eh Sí, lo que... Está sacando lava, eh O sea que... Puede ser nuestro último, vaya Ahí está el balcán Y chéjate, ¿cómo se ve? Ay, que le ves un la cama Se ve bonito, eh Se ve hermoso Se ve bello El volcán, eh Lo que es lo bello de la naturaleza, ¿no? Y es tu embajada A mí se me hace Porque dicen los comentarios Que tú eres hijo de Donald Trump Ahora Ahora, ahora, ahora No, 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 no Para nada Es la casa de Kazaku Y aquí estamos Ahora sí que aquí nos estamos Hospedando un ratito Y les comento, mis amigos Parece embajada este lugar A mí me llamó mucho la atención Ahora sí que, pues Si no hay embajada Aquí pueden hacer una embajada ¿Por qué no? A ver, de este lado, mira Ahí hay un gallo ¿Ya lo viste el gallo? Chécalo, que lo enfoque Ahí está el gallo, eh Un gallo El león de aquel lado ¿Y a qué lado ya viste un león? Así es Tiene detallitos, ¿no? Chécate Ahora, allá arriba Si te das cuenta Tiene la virgencita de Guadalupe Ahí está, ahí está Ya la viste En piedra Y aquí tiene abajo también más Y aquí tiene exactamente los leones Bueno, hasta arriba No sé si alcanzas a enfocar Hasta arriba Hay una, hay una, este Una águila Con la bandera mexicana ¿Sabes? Si quieres te invito Para que nos acompañen Vénganse para acá Y ahora sí que Pasemos a convivir un ratito Acá estábamos, este Conviviendo Aquí nos estamos quedando Y pues aquí mira Puedes ver Los arcos, ¿no? Se ven Los arcos El triunfo Oiga Me imagino que tú Cada que vienes a México Te deleitas Por todo lo que ves Me deleito con todo Lo que yo veo acá O sea, realmente Tanto ya me sé Ahorita como lo que es Ahorita que estamos aquí viviendo En Zapierda de Crecuarpan Que se está viviendo Aquí en Puebla Lo que se ve En Hidalgo En Toluca Yo creo que te deleitas Con todo lo que Vives en ese momento ¿No? Con toda la gente Y cada lugar Desde su construcción Desde cómo construyen Cómo hacen sus lugares Es impresionante Es algo maravilloso Y viene el baile Porque nos vamos a ir al baile Porque el sonido Super Luqui Va a tocar ¿Con quién creen? Con el inalcanzable César Juárez Sonido Fantasma Ahora sí te va a tocar Aventarte las cumbias Perronas Frente a Sonido Fantasma Ya estamos listos Y yo creo que al ratito Pues nos vamos a ver ahí Vamos a estar transmitiendo Vamos a estar mirando A través de las cámaras De Richard B Viviendo Están disfrutando De un refresquito Y no solo de un refresquito Mis amigos Vean nada más Lo querían esconder Pero no se les hizo Miren Ahí está un Don Pedrito Las manos para que No pisen que nos vamos A robar Acá el Don Pedro Porque hace un frío tremendo ¿Cómo te llamas amiga? Yo me llamo Sara ¿Y de este lado? Rosa Ya vemos A ver ¿Cuántos dedos ven? ¿Cuatro? Son tres Son tres dedos Ahora sí a la mitad Ya están perdiendo El control Estamos aquí en la casa De mi papá Mi papá es el calzalco Es la casa de él Y estamos Pues aquí reunidos Conviviendo un momentito Y Bueno pues ahora Mucho mejor Porque estamos en compañía Aquí del Richard TV Y les invito a todos A que Nos acompañen a conocer Este hermoso pueblo Este hermoso lugar Porque de verdad Es muy bonito Es muy turístico Y Si algún día lo visitan Se van a sentir súper bien Es un gran baile Si es un gran baile En el cual pues viene Sonido Fantasma Y pues toca Superlooking Y se ve que Que el público O las personas Del pueblo Pues llegan Por todos los lugares Para ese gran baile Sí Y bueno Aquí con el mejor ¿Verdad? Uno de los mejores Pues me gustaría Que nos sirvean Un Amiluki Tú Tú que eres experto A ver Fíjense mis amigos Para que vean El talentazo A ver Lo agarramos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto 3, 4, 5 Después ¿Será lo mismo Pepsi que Coca? Ya le echamos la bebida Ahora Ahora vamos a echarle La coquita Ahí está Para que Ahí le Ahí está Así de poquito ¿Quieres más? Sí Bueno Vamos a echarle un poquito más No, no, no De Coca Vamos a echarle un poquito Yo te tecí un poquito No, no, no 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 Un poquito más Nos quieren drogar aquí Mis amigos No quieren que nos veamos aquí Más coquita Más coquita Sí, sí, sí Luqui Para que no me lo quieres Medio más Oye, oye Esta es Coca para el medio metro ¿No? Me gusta dar medio metro A ver Medio metro Ven para acá Ven para acá Ahí viene medio metro Nos trajimos al medio metro Mira, nos trajimos al Pero ahí sí hay que darle medio vasito Ahí está Saludos al medio metro Yo ya voy a pasar Ten tu coca Porque Está cabrón A tu tamaño A tu tamaño Venga, venga Pero vamos a darle medio metro Para que Para que lo acompañe Ahí está Para que entre el calor Y se le olvide el frío Va Échale 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 Tu coquita Échale Tu coquita Échale Tu coquita Se te va a acabar tu coca Se te va a acabar tu coca Vamos a echarle más al medio metro Vamos a brindar Vamos a brindar Saludos por todos No tiembles, por favor Está temblando Ahí está Ahí pues Salud Salud Ahí está Ahí está Este Mandar un saludo muy especialmente A la comisión Y quisiera mandar un saludo muy especialmente Para Margarito Mexica Mexica El calzalco Para Daniel Popoca Para Facundo Herrera Para Aaron Popoca Y para el Palomo Jiménez Y pues un saludo para ellos Que es la comisión A ver si por ahí los podemos mencionar otra vez Aquí al medio metro se lo pasamos a medio metro Sí, sí, creo que sí al medio metro Vamos a Paso abajo, por favor Paso abajo Bueno, un saludote a la comisión A Margarito Mexica El calzalco Daniel Popoca Facundo Herrera Aaron Popoca Y el Palomo Jiménez Caray Es que apenas Entró Kinder También por eso Quisiera agregar unos saludos por acá Un saludo muy especialmente Para Héctor Mexica Sandre Para José Mexica Sandre Para Víctor El Flaco Para Vicente Calzalco Para también Para Ramiro Saludos para Yesenia Sandre Para Angelina Mexica Sandre Para Emma Mexica Sandre Para Sarita Mexica Sandre Para Yusel Mexica Sandre Y para todas las hijas De Margarito El calzalco Buenas tardes Ya aquí estamos en compañía De Superluqui Este Como siempre apoyando Donde se presenta él Un saludo muy especial Para el señor Margarito Mexica El calzalco Daniel Popoca Facundo Herrera Aarón Popoca Y el Palomo Jiménez El comité organizador Que se volaron la barra Con el baile de hoy Un saludo para la gente De Nueva York Aparte su amigo Mediometro Un abrazote Y va a ser la chingo Comenten Denle pulgar Este video Porque Richard TV Siempre En los mejores eventos El inalcanzable Señor César Juárez Señor César Juárez Un cordial abrazo Mi hermano Cumples años César Juárez El señor Paulino César Juárez González Ese es el verdadero nombre De sonido fantasma Están viendo este camión Tremendo El camión Que ha llevado alegrías Ha llevado emociones A diferentes lugares Y pues Richard TV Les trae esto Porque por fin llegamos Y vamos a conocer Vamos a ver Esta gran producción Que se está instalando Que se está preparando Porque ya está todo listo Vean como el taco Ahí están los tacos Estamos festejando Al santo patrono Para que tome Parte de la iglesia Vean nada más Que hermosa iglesia ¿Qué tal Richard? ¿Te tocó aparecer En las cámaras Grisha TV? Sí Con tu esposa Sí es tu esposa ¿Verdad? Sí Saludos a la banda Saludos a la banda ¿Cuánto llamas? Jorge Inclán Estad de México Hola buenas noches ¿Y los niños Donde los dejaron? Durmiendo Durmiendo Y ustedes en el baile Mientras Claro que sí Eso es bueno Primero los hace Y después los dejan en casa Milagroso San Sebastián Es milagroso De la enfermedad Para todos aquellos Que tienen algún problema Muchos vienen aquí A pedir la sanación Sí Muchos vienen Sí señor ¿Cuántos años Lleva viviendo en este lugar? 80 y qué? 82 ¿Cuántos hijos? Son 9 ¿Cuántos nietos Se le fueron Para Estados Unidos? Ya son altos Ya ni me acuerdo ¿Y cuántos le mandan dinero? No pues uno que otro Llega a mandar Pero no Y su hija me imagino Sí Es mi mamá Ahí está su mamá La hija La mamá Y pues Richard TV Pues muchas gracias Ahí estamos Y de verdad Qué frío hace aquí Acostumbrados Ustedes al frío Y aquí Aquí andamos en el frío ¿Qué le hacemos? ¿Cuántas cobijas trae? Veste cuántos trae Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis No se me ha echado Un borrego mejor encima Para que no haya frío Bueno 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 ¿Qué tal mi momo mix? ¿Qué tal mi momo mix? Estamos en vivo A través del canal De Richard TV Díganos mi amigo Todo el mundo Lo está escuchando Hola hola Saludos a toda la gente ¿Cómo andan? Andamos Así es así es Andamos aquí en vivo Y pues afortunadamente Pues una gran llamada Nuestra mi momo mix Desde el barrio de Tepito Mi memo Pues aquí andamos Díganos Lo que platicamos Usted y yo No es secreto Para el público de Richard Ah ok Nada más Para hacerle la acuerda La invitación Que nos acompañen El día domingo Porque va a ser Richard TV Grabándonos en el callejón De las flores Vamos a regresar Después de un pequeño Tiempo de ausencia Volvemos al callejón De las flores Y Richard TV Nos estará apoyando Igual que siempre ¿Cómo ve mi Richard? Perfecto mi momo mix Pues así es Entonces ya todo el público Que nos está viendo Ya sabe La cita es el día domingo Nuevamente en Tepito Salven las puertas Sacan las micheladas Se arma el show Y salen los discos Y los acetatos De a 60 mil baros No, no, no Esos no porque ya los clonan Ok Así es mi momo mix Pues aquí andamos Y mi hermano Pues muchísimas gracias Y seguimos en vivo Con Richard TV Claro que sí Bendiciones a todas las bandas Cuídense Y aquí andamos Vale, gracias hermano Vale, va Nos podía platicar algún Algo Algún milagro Que le ha hecho Precisamente hace tres años Yo fui mayordoma De este día Y de esas imágenes Y mi esposo Estaba muy malo De los riñones De la diabetes De la azúcar De todo Y yo le dije A San Sebastianito Cúramelo De los riñones No lo Bueno No lo curó Sino que Falleció Pero me siento Mal Y bien Porque ya no sufre Y él es el que le pedí Que dejara de sufrir Porque Él me decía Estos males que tengo Son muy grandes Y ya Ahora sí que ya le pedí Al niño San Sebastianito Que me eche su bendición Se lo llevó Caminen con Richard Caminemos Vayamos a ver Esta gran producción De equipo de audio Y ahí está la banda Preparando las micheladas El refresco El Todo Todo se tiene ¿Ya como los pitufos o qué? No hay pitufos Pero si hay pomos Todavía no llegan Los pitufos Fíjense mis amigos Ahora van a preparar Micheladas Con salsa Valentina Magui Y demás Todo eso vas a vender Limoncito Para que sepan bien Perronas Ahí está ¿Cómo va a ser la michelada? La vamos a empezar a 70 A 70 Y va subiendo Dependiendo Como se emborracha No Ya no sube Baja luego Lo baja luego Yo te pido Luego Vámonos Ahí está Pues bien Entonces mi amigo Pues aquí andamos Vean Este gran espectáculo La producción 2022 De Sonido Fantasma Esto es lo que presenta Sonido Fantasma Vean nada más Se ve Tremendo esto Se ve Tremendo esto Y volteamos a ver Y se ve Impresionante Te voy a decir Mis amigos Que Sonido Fantasma Es uno de los más grandes Se lleva las palmas de oro Por todo lo que instala Por todo lo que lleva Por toda la producción El ingenio que tiene El staff técnico Así es Ya regresamos Que bueno amigo Un gusto verte nuevamente Y ver la emoción Que tienes El paso del torbellino Y todo lo que hicimos En León Guanajuato De verdad Sorprendiste a León Guanajuato No Este Pues fuimos a Dar un poquito de escuela Y más que nada Que Pirata Alanta Se prestó para muchas cosas Un saludo Mami canalito Pirata Ojalá nos esté viendo Por allá Para allá y para acá Así es Para allá Para acá Ahí está Le aventó Para allá y para acá Al Pirata El ingenio que tiene Cada uno de De los trabajadores De Sonido Fantasma Para crear Para sacar de la imaginación Estas grandes producciones Están viendo Los roperos Que Tienen una acústica Tienen un audio Definido Y que la cámara se acerque Que nos acompañen Ustedes Venganse para acá Un cordial saludo Un fuerte abrazo Para César Juárez Que pues Un año más De vida cumple Pues le mandamos Un fuerte abrazo Al ratito Lo vamos a ver En el evento Vamos a dar su abrazo Les cuento mis amigos Borraron Las letras de Sonido Fantasma Todas sus producciones Sonido Super Sonido Super Sonido Super Looking Con la presencia de Super Y ustedes van a ver Y a saborear Y a saborear Y a saborear Los vamos a ver Mi César Lo primordial Vamos en paquete Mi Richard Los tenemos Todos en paquete Es que ya lo saben Próximamente Vienen cosas nuevas Richard Te ves Un libro Fantasma Porque ya Ya hemos abandonado A César Juárez No, no, no Nos tenemos Guardado para algo mejor Este año 2022 Vamos a tener Grandes sorpresas Espérenlas Por ahí se dice Que el día 31 de diciembre Del 2022 Vamos para Hidalgo La gente te quiere En Hidalgo Mi César Juárez Vamos Vamos a cerrar Y a empezar Si Dios lo permite El 2023 Gracias César ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños César! Muchas gracias Muchas gracias Richard Gracias Chabeli Gracias a todo el público De Richard TV ¡Ahí está por comasas! ¡Vámonos! Muchas gracias